Muy buenas amigos, este es el trailer del canal, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde para hacer las cosas. Yo soy Neugocho, así me hago llamar en las redes sociales, decidí crear este canal para compartir un hobby que siempre quise hacer desde pequeñito y no había tenido la oportunidad, que es la crianza de hormigas, o sea, verlas así, ver que tienen los huevecitos y todo eso. Comencé haciendo videos en TikTok y ya que tenía los videos en TikTok, los empecé a subir a un canal de YouTube, este canal, Neuants, las hormigas de Neugocho, súper original, aquí vas a encontrar blogs de cómo es mi experiencia en este mundo, cómo van avanzando mis hormigueros, cuáles son las reinas que voy capturando, cómo he hecho para capturarlas, cómo las he ido cuidando, los errores que he cometido porque yo comparto lo que me sucede tal cual como me sucede, yo no creo guiones, son blogs muy relajados, muy relajados y pues la idea es mostrar lo que realmente sucede, ¿sí? Así que sin darle más vueltas al asunto, te invito a que te pases por el canal, veas algunos videos y si te gusta lo que ves, pues suscríbete y hasta la próxima.